Música Música Sí, Rupi, Saue, Saue, Seue, Sibe, regala, Panabaka Sí, Rupi, Saue, Seue, Sibe, regala, Panabaka Que peche ueche, apa me babula ya que tala Que peche ueche, apa me babula ya que tala G-Boy, G-Wanna, Young James, Y-G, Jersey Salizena, Uwanna, Salizena, Uwanna, Salizena, Uwanna Serrupe Samba Regal, Perruque Suaga Pai Negi tu ligueza la cala tambona, a ti me la pucu basima Serrupe Samba Regal, Perruque Suaga Pai Parrui Ng'A Yare Gisa, Ani Belabou Beladiza Kanige Nwenkili Alamane, Gira Bufo Dupia Naja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!